Ok, bueno, ahora seguimos grabando la sesión, de nuevo buenos días, vamos a retomar el avance en la parte en la que nos hemos quedado, les quiero mostrar sin embargo el tema de la práctica, había un, bueno, necesidad de mostrar un poco los planos, a ver, les voy a compartir la pantalla. Aquí está, hay una práctica que está vigente para este día 25 de marzo, de acuerdo, tienen esta instrucción, de acuerdo, la que estoy compartiendo en la pantalla, se ha provisto de unos planos arquitectónicos y tienen que hacer el cálculo del peso propio de la losa de entrepiso, tiene la sección transversal acá abajo, una imagen, es una losa alivianada con billetas en dos direcciones, hay que determinar la carga muerta adicional, todo en kilonewton sobre metro cuadrado, por favor, para fines de revisión, todo en kilonewton sobre metro cuadrado. Si están más familiarizados a trabajar en kilogramos fuerza, en toneladas, etc., está bien, pueden trabajar sus cálculos intermedios de esa forma, pero el resultado final me lo convierten a kilonewton sobre metros cuadrados. Luego de terminar la carga viva según el ASCE y según la norma boliviana, la 1225-002. Y finalmente, acá estaría el trabajo más importante, realizar la distribución de carga sobre las vigas, esto en kilonewton sobre metro. O sea, ustedes me dirán al final, cada una de las vigas, qué carga tiene en kilonewton sobre metro, una carga uniforme. Y en el caso de las columnas, qué carga en kilonewton. ¿De acuerdo? Tienen acá los planos, ya la reunión anterior, el día viernes, les había preguntado a varios si es que tuvieron alguna dificultad para descargar el archivo, ¿no? Entiendo que no y espero que ya todos hayan podido abrir el archivo de AutoCAD, está en versión 2019. Y pues sobre eso tienen que trabajar. Ahora les voy a mostrar justamente este archivo. Vamos a dejar. Les voy a mostrar ahora el AutoCAD. Esto no es. Esto vamos a ver si sí es. Un segundo. Les comparto enseguida. Aquí está. A ver, verifiquen por favor los que ya han podido descargar. Me parece que el nombre no es el mismo del archivo, pero el plano sí. Y al final de cuentas eso es lo que interesa. A ver, una revisada por favor, jóvenes. Si tienen exactamente este plano, debería de ser. ¿Alguien me podría decir, por favor, por audio o por chat? Inger, sí, ese es el plano. Es este, ¿verdad? Sí. Yo tengo un inconveniente, ingeniero. Al recargar estos planos, me sale de referencias archivos no encontrados. O sea, la notificación me dice que no se han podido encontrar o leer algunos archivos de referencia. ¿A qué se desaparece con ese imperio? Ah, ya, ya. No, es que está enlazado a algunos otros archivos. El plano original traía algunas imágenes adicionales que estaban insertas acá. Y que como pueden ver, aquí no aparece. O sea, se nota de que aquí hay algunos espacios que estaban llenos con alguna cosa adicional. Acá también. Simplemente a eso está haciendo referencia. No hay ningún problema. Lo que interesa es que se vea así como les estoy mostrando. Tal cual. Miren, acá se está viendo las columnas, la ubicación de las columnas, las cotas en metros, todo el detalle. Aquí está la fosa del ascensor, en realidad la caja del ascensor, sus columnas, otras columnas por acá. Acá se puede ver la zona del parqueo. Generalmente los proyectos arquitectónicos traen este tipo de detalle, por ejemplo, al nivel de los parqueos para verificar que sí se va a poder realizar las maniobras, por ejemplo, de estacionamiento. Eso para nosotros es importante porque la ubicación de las columnas no puede cambiar. Imagínense, nosotros cambiamos la ubicación de una de estas columnas y echamos a perder lo que ha calculado el arquitecto en cuanto a su maniobra de estacionamiento. Que ya de por sí, al ver este plano uno nota que la maniobra no va a ser muy sencilla, hay muy poco espacio acá. Entonces, esos detalles a nosotros nos interesan. Por acá se ve el ingreso de la rampa con la pendiente. Ustedes tienen que imaginarse la situación en 3D, obviamente. Aquí está la rasante, no la calle. Ingresa por acá el vehículo, hay una rampa y llega hacia la zona donde está el parqueo. Hay bastante información arquitectónica, como por ejemplo la ubicación de los baños, los muros. Estos muros que aparecen acá, muros interiores, muros divisorios, son los que generan esa carga muerta adicional que nosotros debemos calcular. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo en realidad va a consistir en que ustedes miren estos muros adicionales, hagan una medición que longitud tienen, que ancho tienen, y calcular por intermedio del peso específico del ladrillo, por ejemplo, del ladrillo hueco, calcular el peso de los muros. Estimar el peso de los muros. Acá se ve alguna otra información. Todo esto corresponde al nivel planta baja. Acá podemos ver que todo comienza al nivel de la planta baja, justamente, y la primera planta se encontraría acá arriba, al nivel 3.60 metros. Vemos por acá la planta tipo, generalmente en proyectos de este estilo, no hace falta de piso a piso, de nivel a nivel, cambiar la planta. Se diseña una y se construye una sola. Fíjense, aquí dice planta tipo pisos primero al séptimo. O sea, que esto que ven acá se repite. Esto en la modelación y también el análisis de cargas y demás facilita las cosas porque calculamos una sola vez y eso nomás se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, acá está la ubicación. Fíjense, esta zona corresponde a una sala de estudio o de escritorio, probablemente. Acá veo estos huecos, ¿no? Es como que, como una especie de muro donde se dejan unos huecos. A esto le solemos llamar shaft, aquí le falta una T, shaft, que no es más que un espacio hueco que se deja para que por ahí pasen instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, etcétera, a las instalaciones. Entonces, bueno, se puede llegar a este nivel de detalle en la modelación, en el SAP o en el programa que uno utilice. Por acá, usos cotidianos, comedor, living, pasillo, cocina. Acá dice que hay un vacío. Generalmente se deja esto por razones arquitectónicas para que no quede como una cajita el edificio, sino con un poco de variante y también para dejar un poco de luz. Y quizás al nivel de la planta baja se puede utilizar como una especie de patio, una cosa así. Bueno, acá continúan vestidor, dormitorio. Vean las cotas. Y si ustedes notan en este plano arquitectónico, tenemos resaltadas las columnas. Por ejemplo, donde estoy marcando, esto llega a ser una columna. Aquí está dibujada como líneas. Esta es una columna. Esa columna, el arquitecto está proponiendo que vaya en ese lugar. De preferencia, nosotros tenemos que mantener ese mismo lugar para la columna. Pero si no se puede, a veces ocurre que en el proyecto arquitectónico aparecen luces muy grandes. Entonces requieren columnas intermedias. En ese caso habrá que colocar nuevas columnas o recorrer algunas. Y ese ya es nuestro trabajo. Pero en principio, utilizamos la propuesta del proyecto arquitectónico. ¿Ya? Ahora, esto viene incluso con dimensiones. Ustedes pueden agarrar la herramienta de distancia del AutoCAD y ver qué longitud tiene. Por ejemplo, aquí me sale 0.3. ¿Lo logran ver? 0.3. Debe estar en escala 1 a 1, seguramente. Entonces, aparentemente esto es 30 centímetros. Esta columna que estábamos viendo. 30 centímetros en un sentido. Y quizás en el otro 50. Se ha congelado su pantalla. ¿Perdón? Se ha congelado su pantalla. Oh, ya. ¿Ahora se está viendo lo que estoy moviendo? Sí. Sí, a ver si. Oh, ya. Ok. Ok. Bueno. En todo caso, decía que con la herramienta de distancia del AutoCAD pueden determinar las dimensiones propuestas por el arquitecto. Entonces, no quiere decir que la columna se va a diseñar al final con 30 por 50. Esta es solo una propuesta. Los arquitectos no definen las dimensiones de los elementos. Si no, eso es trabajo del ingeniero. Pero, seguramente tiene que estar muy próximo a este valor. Algo que es importante acá, por ejemplo, es que la columna tiene que ser rectangular y no cuadrada. Ese dato es importante para nosotros. O sea, si no va a terminar siendo 30 por 50, será algo parecido con una geometría rectangular. O sea, no vamos a poner aquí una columna de 40 por 40, por ejemplo, una cuadrada. Cuando el concepto arquitectónico era una columna rectangular. Entonces, esa es la información que sacamos del proyecto arquitectónico. ¿De acuerdo? Otro detalle importante. En la estructuración no aparecen las vigas. O sea, el arquitecto por lo general se ocupa de la división de los espacios. A él lo que le interesa es saber dónde van los muros y cómo se están dividiendo los espacios. Aquí está un dormitorio. Ha hecho la medición para que ingresen, por ejemplo, dos camas, como se está viendo acá, etc. Ese es su trabajo. Ese es su interés. Pero a nosotros no nos interesa la ubicación de los muros divisorios, tanto como la estructuración. ¿Dónde van a ir las vigas? Por ejemplo, entre esta columna que estoy mostrando acá. Bueno, estoy tratando de señalar. Espero que todo el mundo vea. No la cama, sino lo que está atrás, que es la columna. Entre esa columna y esta otra, seguramente voy a tener que pasar una viga. Por ejemplo, en este sentido. No sé si me dejo entender. Aquí tendría que pasar una viga en este sentido. E ir ubicando el resto de las columnas donde están. Por ejemplo, acá yo no veo más columnas. En toda esta zona no veo más columnas. Solo veo muros divisorios que son muros de ladrillo, de mampostería. Estos muros, por ejemplo, no sirven estructuralmente para nada. Para lo único que me sirve es para que yo sume mi carga, la carga muerta adicional. Entonces, es como si estos no los voy a contar como elementos de apoyo, como elementos estructurales. Entonces, no logro encontrar las siguientes columnas. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá se ve que hay una columna, en esta parte, donde dice caja del ascensor. Generalmente las cajas de los ascensores tienen esta. Voy a tratar de usar algo para resaltar. A ver, aguardenme. ¿Se ve lo que estoy poniendo con el puntero? No, hija. No. Aguardenme un ratito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. A ver, espero que ahora sí se pueda ver. Les decía, en esta parte, está la caja del ascensor, ¿verdad? Estas cajas de ascensor se pueden hacer con columnas en las esquinas. Aquí yo pongo una columna. Acá pongo otra. Otra. Y otra. Y termino de conformar la caja simplemente con un muro, con un muro de mampostería, con ladrillo. Lógicamente, las columnas van a tener que ir atadas por vigas, ¿no? En el perímetro. Pero el resto de la caja se llena con ladrillo. Esos son muros más económicos. Y en edificios pequeños se puede intentar hacer eso. Una forma un poco más segura, pero más cara de hacer lo mismo, es vaciar un muro de hormigón. Completamente. Un muro de hormigón. Todo esto. Acá. Acá. Y bueno, esta pequeña entrada que tiene la caja del ascensor. Por acá está lógicamente la puerta. Esto es vacío en la vista en blanco. Entonces, son alternativas que uno tiene. Colocar muros generalmente representa un gasto. Entonces, mucha gente, muchos constructores, prefieren no hacer muros de hormigón y dejar simplemente una estructura aporticada con columnas. ¿De acuerdo? Pero, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos alternativas, como guste. Ahora, sea que se coloquen solo columnas en las esquinas, o vaciar todo como si fuese un muro de hormigón, un muro de hormigón, vean que la columna que me quedó aquí suelta, voy a tener que atarla a esta columna que está acá mediante una viga. Pero esa viga ya me va a quedar no en la dirección horizontal, podría yo llamarle X a la dirección horizontal, ni tampoco en la vertical. Me va a quedar en diagonal la viga. ¿Sí? En términos un poco más técnicos, diríamos que la viga va a quedar esviajada. Una viga esviajada. Bueno, el problema de hacer vigas de ese estilo es que se ven mal. Se ven, se ven muy mal. Quien esté aquí adentro va a alzar la mirada al techo y va a ver una viga extraña que va en diagonal. Entonces, muchas veces esto se soluciona poniendo vigas perdidas, vigas planas. ¿De acuerdo? Ese aspecto, por dónde van las vigas y si van a ser vigas peraltadas, o sea, vigas que van a sobresalir de la loza, o van a ser vigas perdidas, eso es algo que el ingeniero tiene que decidir. Y no hay una sola respuesta buena, no hay una sola alternativa buena, pueden haber varias. Entre tanto, al final el diseño sea estable, sea seguro y sea económico. Tampoco voy a escoger una opción que sea antieconómica. En esta materia no perseguimos que ustedes hagan el diseño de la estructura en hormigón armado. Para eso están las materias que llegan a continuación. Entonces, tampoco se puede pedir una optimización de la estructura. Para nada. Eso lo van a ver en las materias que vienen después de esto. Acá, el único interés es que ustedes propongan una estructuración. Digan, ya que la viga vaya en diagonal, que la viga sea perdida, o tal vez ponga una viga peraltada en dirección horizontal y extiendo esta columna, o me facilito la tarea y ponga un muro de una vez. Entonces, la viga puede ir en este sentido, completamente horizontal. Por ejemplo, ustedes propongan una configuración a lo largo del curso, el momento que gusten podemos ir analizando, me pueden ir mandando sus propuestas de estructuración, me pueden ir mostrando en las clases, al auxiliar también, como gusten. La idea es que vayan avanzando en la estructuración del proyecto. Porque al final van a introducir ese modelo a SAP, van a hacer el ejercicio en SAP. Esa es la idea. Entonces, todo el proyecto, el proyecto final de esta materia, va a terminar con una modelación de esta estructura en SAP. Solo el análisis estructural, es decir, calcular reacciones, calcular desplazamientos, calcular esfuerzos. Nada más. Diseño de hormigón armado, detalles estructurales, planos, todo eso no corresponde a esta materia. Esto es solamente análisis estructural, nada más. Ahí va a terminar todo nuestro trabajo. Eso, entonces, para esta práctica, para la que ya me tienen que entregar este viernes, ustedes necesitan ya definir por dónde van a ir las vigas. Por ejemplo, hay otra zona aquí más sencilla. Aquí veo una columna. Aquí veo otra columna. Entonces, puedo pasar una viga de esta manera. Lo ideal es que las vigas formen una estructura lo más regular posible. O sea, estén siempre a 90 grados entre sí. No hayan elementos diagonales. Obviamente, depende mucho de cómo es la estructura en sí, ¿no? La geometría del edificio. Fíjense acá, por ejemplo. Bueno, se colgó. Ahora sí. Fíjense acá, la fachada de este lado da la impresión de ser inclinada, de ser diagonal. Pero miren, por detrás las columnas, se está sugiriendo colocarlas de manera ortogonal. Entonces, por mucho que la fachada dé la impresión de ser diagonal, en la estructuración, las columnas las mantenemos ortogonales entre sí, con sus vigas respectivas. Eso es lo ideal. Entonces, ustedes hagan una propuesta, por favor, sobre esta planta. Una alternativa podría ser que utilicen esta vista, pero sin tanto color. Pueden ponerla en blanco y negro. Y encima, en color, colocar las vigas. Así se va a notar mejor. Ustedes dense modos. ¿De acuerdo? Esa es la idea, a ver si alguien tiene alguna consulta ya sobre esto y han empezado a trabajar. Por favor, díganme. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Cuando hacemos el cargador, las cosas, cuando ya estamos haciendo el modelado, la norma ya no se queda, ¿no? Una carga viva y una sobrecarga. Mi duda es sobre el cargado de los muros. Vi que el cargado de los muros lo hacen en las vigas exteriores y en las vigas interiores. O mi pregunta era si se lo realiza de esa manera, o sea, hay una cierta área, el área de la carga, ¿no? Del muro y luego repartirlo a las vigas. O directamente se le suma a la sobrecarga que ya nos da la norma y directamente lo cargamos a la rosa por metro cuadrado. ¿Cuál es? Esa es una pregunta importante y se puede hacer de las dos maneras. Una alternativa es cargar todo, 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 absolutamente todos los muros, sin importar si son muros interiores o son los muros de la fachada, los muros perimetrales, exteriores, todos los muros cargarlos a la losa. ¿De acuerdo? Esa es una manera bastante rápida de hacer esto. ¿Ya? Una un poco más realista, más precisa, consiste en colocar los muros exteriores directamente sobre las vigas, porque lo más seguro es que en el perímetro tengamos vigas, de manera de que los muros perimetrales, los muros de borde, caigan directamente sobre las vigas. Entonces se coloque como carga lineal sobre las vigas, ¿no? En kilonewton por metro o en kilogramos fuerza por metro, etcétera, sobre las vigas. Y solamente distribuir en la losa los muros interiores. Esa es una forma más precisa de hacer esto. Sin embargo, en la práctica funciona muy bien también la otra alternativa que es, reitero, más sencilla, y es agarrar todos los muros sin distinción, sin importar si son de borde o son interiores, hacer el cálculo de una sola carga y distribuirla sobre toda la losa, sobre todo el piso. Inger, Inger, disculpe, pero la norma ya nos da un valor, ¿no?, de sobrecarga. A esa sobrecarga le sumamos la carga del muros más, que es por metro cuadrado. Claro, pero son dos cargas distintas. O sea, una es la carga viva, que es lo que aparece en la norma, y otra es esta carga muerta que estamos considerando. La norma no nos da una carga muerta, solo nos da la viva. Entonces, va a tener los patrones de carga distinta. En la norma de APNB, ¿te da valores de sobrecarga? No sé si eso tenemos que considerar o no se considera ese valor de que nos da de la APNB. Claro, te da valores de la... más o menos referenciales de lo que puedes colocar. Correcto. Si tú colocas esa carga, ya no es necesario que hagas el cómputo de los muros anteriores. Ah, ya. Ok. Sí, tenía ese... No, 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 ya, señor. No, ya, ya. Entiendo, entiendo. Está bien, sí, gracias. Lo malo de eso es que, a ver, todo tiene su pro y su contra, ¿ya? Esos valores que suelen aparecer como recomendaciones en las guías, en las normas, son valores, por lo general, conservadores, ¿no? Bueno, entonces, si yo te voy a recomendar que uses algo, por las dudas te voy a recomendar siempre un valor un poquito más alto de lo que debería ser, ¿me entiendes? Entonces, si tú lo que quieres es un diseño más óptimo, no hay nada mejor que hagas el cómputo de tus muros, de tu carga real. Y seguramente te va a terminar saliendo un valor más pequeño que el que decía la norma. Obviamente, lo que no puedes hacer es poner los muros que tú has calculado más lo que está puesto en la norma, estarías duplicando, ¿no? O usas uno o usas el otro, ¿ya? Pero aclaro para todos, por si no me están entendiendo los demás, estamos hablando de la carga muerta adicional. El peso propio lo calcula el programa, no hay problema de eso. El peso muerto adicional, ese peso muerto adicional es del que estamos hablando, y específicamente debido a los muros. Entonces, si en la norma recomiendan un cierto valor, a ver, ¿me podrías decir qué valor recomiendan en la NB? Para la sobrecarga recomienda 200, o 2 kilómetros por metro cuadrado. Ya, pero eso es carga viva. No, en la sobrecarga igual Inge sugiere ese valor. 2 también, excelente. Eso es. Entonces, acá yo voy a anotar esto. A ver si todos estamos entendiendo lo mismo. Entre tanto, ¿me pueden seguir? Si alguien más quiere hacer alguna consulta, podemos seguir hablando. Yo voy a conectar un lápiz. Un segundo, por favor. Sí, un comentario. O sea, te puede salir, de hecho va a salir distinto, pero no tanta diferencia. Si te gusta, puedes compartir el documento o el cálculo que has hecho, si estás en condiciones tienes de hacerlo, así podemos entender mejor lo que nos estás diciendo. Entre tanto, yo voy a escribir. ¿Se está viendo lo que estoy escribiendo? Sí, está borroso. Está borroso. A ver, ojalá hasta que se estabilice. Lo realicé a mano, tendría que sacarle. Ah, ya, 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 ok. Si gustas, puedes compartirlo o capaz si lo pones un poco limpio mañana, también. Ok, ok. Eso es lo bueno de esta modalidad en la que estamos. Podemos aprovechar de hacer esto. A ver, ojalá se pueda ver bien. En la grabación se va a ver perfecto, pero acá, para la clase en vivo, lo que he anotado acá arriba es la carga muerta y abajo la carga viva. Muchos a la carga viva le llaman simplemente sobrecarga. Entonces hay que ser cuidadosos cuando estemos hablando con otros ingenieros o con otra gente. No está de más redundar. O sea, mejor decir nomás sobrecarga viva, ya, listo. Así no, no tenemos confusión de qué estamos hablando. La carga viva, ya hemos dicho, ¿qué representa? Todo lo que está relacionado con la ocupación del ambiente. Acá está el peso de las propias personas que van a ocupar el ambiente y además del mobiliario. Todo eso es la carga viva. Bueno, un valor que se suele recomendar es de 2 kilonewtons metro cuadrado. O 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es un valor típico. ¿De acuerdo? Que se aplica en dormitorios, en salas de living, de comedor, etc. O sea, para un uso habitual. Pero donde no funciona esta carga es, por ejemplo, en la terraza. Aquí yo tengo una terraza. No sé si se logra ver. Ahí no se ve. No se recomienda esto, sino un valor más alto. Las terrazas suelen venir con valores más altos. Acá yo veo una sala de reuniones. Tendríamos que mirar bien el proyecto para decidir si se va a poner una carga superior o no. La lógica es esta. Si yo voy a tener un lugar donde se va a reunir más gente que lo habitual, entonces tendré que colocar una carga viva mayor. Todo esto se puede consultar desde el ASCE 716, si gustan, o hay la versión más nueva, la 722, o pueden ir a la norma boliviana. ¿De acuerdo? Ahora, de la que estaba hablando su compañero minutos atrás era de esta carga, de la carga muerta. En la tarea ustedes tienen que calcular el peso propio. ¿De acuerdo? Es parte de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es el peso propio? Básicamente es el peso de la losa. Entonces ustedes necesitan saber cómo es la losa. Yo les había indicado en la instrucción de la tarea, que es más o menos así nuestra losa, con billetas en dos direcciones. Deben estimar el peso a partir de esta sección. ¿Ya? Ya en la práctica, cuando ustedes utilicen SAP o cualquier programa de ese estilo, el peso propio viene gratis, podríamos decir. O sea, el programa calcula por nosotros. Esta vez, solo por esta vez, ustedes van a hacer el cálculo a mano. ¿Ok? Ahora, la carga que trae siempre discusión es esta carga adicional, la carga muerta adicional. Esta representa principalmente el aporte de los muros, de los muros de mampostería, muros de ladrillo. ¿Sí? Casi toda la carga adicional es esa, debido a los muros. También hay que sumar un poco cerámicas, acabados de los pisos, luminarias, cielos falsos, ¿no? Esas placas de cielos falsos, por ejemplo, tienen su peso, etcétera. Pero, mayoritariamente, esta carga adicional depende de los muros. Entonces, ahí es donde su compañero indica que ha encontrado para esta carga, en la norma boliviana, una recomendación de 2 kilonewtons sobre metro cuadrado. Para esta carga adicional. ¿Ya? Entonces, si ustedes utilizan esta recomendación, pues ya no hace falta calcular nada más. Simplemente toman esos dos y ya está. Pero, si no, podrían intentar hacer el metrado de cargas a detalle. Ahora, ahí hay que tener cuidado que no se dupliquen volúmenes, porque también el peso va a ir aumentando. Su compañero indica de que ha hecho el cálculo y le ha salido casi 4 haciendo el cálculo en detalle. Y no coincide con el 2. Creo que esa era la pregunta. Si es que estoy mal, me corriges, por favor. Probablemente se deba a que el cómputo, por eso, ¿verdad? Por donde salió 4, tenga alguna imprecisión. Algo debe estarse considerando de más. Por eso ha salido tanto. ¿De acuerdo? Eso es. Y yo quisiera que me aclares, por favor. ¿Esto es solamente muros o es la carga adicional total? Acabo de revisar otra vez el valor de la sobrecarga de los muros. Me salió 2.64 más o menos. Y el total ya de la carga muerta es de 6,92. Ah, ya. Pero ya sumándole el peso propio más, ¿no? Sí. Sí, ya todo, ya solo faltaría sumar la carga viva. Eso es. Está perfecto. Generalmente, aquí va una regla, ya no tengo más espacio. Aquí arriba voy a ver. Generalmente, la carga muerta total está entre 6 y 8 kilonewtons metro cuadrado. Y la carga viva, en condiciones habituales, está por los 2 kilonewtons metro cuadrado. De manera que cuando se suma la muerta más la viva, esto da alrededor de 10 kilonewtons metro cuadrado. Entonces, para una estimación rápida de cuánta carga total sumando muerta, todas las muertas, peso propio más la adicional, más la viva, rápidamente uno podría estimar un valor de 10 kilonewtons metro cuadrado. Si lo aumento dos ceros, tengo en kilogramos fuerza, o sea, mil kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Es decir, una tonelada fuerza por metro cuadrado. Eso es lo que habitualmente pesa en total una loza por metro cuadrado. Reitero, sumando todo, peso propio, muerta adicional, más viva. A esta suma se la suele conocer como combinación de servicio. Donde sumo toda la muerta más toda la viva, sin mayorar nada. Así como viene. Bueno, ahí me detengo sobre esta parte. Entonces, espero más comentarios, por favor, en base a lo que hayan ya calculado. Ingeniero, tengo una duda. Sí, adelante. Sobre el peso propio de la propia viva. ¿Lo sacamos todo y lo distribuimos sobre toda la loza? ¿O lo sacamos por metro lineal y aumentamos a lo que saquemos ya de la carga? Oh, ya. El peso de la viva sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Es pequeño en comparación con el peso propio de la loza. Entonces, tendrías que sumarlo al... Tendrías que sumar a la loza. ¿Sí? Tendrías que sumarlo al de la loza. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Te he entendido bien lo que me has preguntado? Sí, me he entendido. Yo saqué para el ladrillo 1.70 en vez de los 2.1 que dije. Ahí está. Eso es. Es más o menos lo que les decía. Es solo para los muros. Si la recomendación es 2 y ustedes calculan a mano, les va a quedar un poquito más bajo. Entonces, ahí optimizan un poco. ¿No? 1.7 es bastante razonable para esto. ¿Sí? Eso es. Bien. ¿Alguna consulta más para dejar esta parte? Ok. Vamos a quitar entonces todo esto. Mañana todavía podemos seguir analizando. Aún hay tiempo para terminar de hacer el trabajo. Si alguien gusta el día de mañana compartir pantalla, poner algo de sus cálculos, sería muy bueno. ¿Ya? Listo. ¿Dejamos? Sí, dígame. Tal vez tengo problemas un poco con mi AutoCAD. Es muy lento, la verdad. Creo que la memoria se ha llenado. Yo lo que estoy haciendo, ingeniero, es que como es muy lento y no puedo trabajar siempre en la habitación, pero sí puedo abrirla. Entonces, estoy sacando, como ha dicho, las distancias de todo, de todo, de la planta tipo. De cada sección, de cada cuarto, de baño, de todo. Y lo estoy pasando, ingeniero, a mi cuaderno. Yo lo quiero presentar en fotografías. No sé si puede ser posible. Todo en plano y, claro, ¿no? Haciendo la solución con todas las fórmulas debidas. Y no sé si lo puedo presentar así, ingeniero. Sí, sí. No hay ningún problema. Ningún problema. Solo voy a ver cómo puedo hacer, presentar la modelación, como dijo al último. Y en eso un poquito voy a ver cómo puedo hacer, ingeniero. Ya. Obviamente te va a tomar más tiempo hacer así, pero si el resultado final es un documento PDF, donde estén todas tus imágenes y todo, pues está bien. O sea, para mí, si me entregas en PDF, aunque sea manuscrito, no hay ningún problema. Pero un solo documento. Te dije, gracias. Eso es. Ok. Ya, jóvenes, vamos a pasar a lo que es el avance. Ahora les pido que me aguarden. Y que, una preguntito más, por favor. Sí. ¿Teníamos que hacer las cinco vistas? ¿El cálculo? ¿Cómo darás? ¿Las cinco vistas de planta? No, no te entiendo. ¿Cómo darás? Tenemos el análisis de lo que nos está pidiendo. ¿Tenemos que hacer para esas cinco vistas de las plantas? Claro, pero es una planta tipo. O sea, tienes que hacer para... No, no, no. Me refiero, no, aquí tenemos cinco vistas de las plantas. Tenemos que hacer para las cinco solamente de la planta tipo. Oh, ya. No, tiene que ser para todas las plantas, pues. Ay, 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 ya te entiendo. Claro, aquí tienes cinco plantas en total. En las que se distribuyen las cargas son en la planta tipo y en la planta baja. Porque en las otras no tienes nada. Por ejemplo, en el de la fundación no hay nada que calcular, por ejemplo. Porque aquí no hay losa. ¿Me entiendes? Entonces, hace el cálculo con la planta tipo y la planta baja. Y la planta terraza también. La planta terraza también tiene su carga. Serían tres, entonces. Respondiéndote a tu pregunta serían tres. La tipo, la baja y la terraza. ¿De acuerdo? Ahora, eso es para la... Muchas gracias. Espera, espera. Espera un ratito, espera un ratito. Vamos a revisar aquí un detalle. Segundito. No, fíjate acá. Dice de la planta tipo. Para la tarea de este viernes es solo la planta tipo. Para el proyecto completo vas a tener más tiempo y vas a poder hacer todo, todas las plantas. Pero ahorita es solo la planta tipo. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Eso es. Listo. Ya muchachos, vamos a dejar esto un momento. Les pido que me aguarden un momento, por favor. Bien, vamos a retomar. Acá recién veo un mensaje de Mateo solicitando un poco más de tiempo para la entrega. Sí, se podría, pero eso significaría poner un día fuera de clase, o sea, por decir, el día lunes. Así tienen el fin de semana más para trabajar. Por favor, ingenieros. Ya, entonces yo voy a modificar en la plataforma de manera que tengan el tiempo hasta el lunes, pero que no tenemos clases. Ok, entonces cúmplame con eso, por favor. Listo, excelente. Quedamos así, yo voy a modificar la fecha en la plataforma. En realidad lo voy a hacer ahora mismo para no olvidarme. Un ratito, vamos a cambiar esto. Fecha de entrega, la vamos a poner el lunes a la misma hora. Aquí está. En vez de 25, vamos a ponerle el 28 y a la misma hora, a las 17.15. Ya. Ahí está. Listo. Ok. Bueno, creo que está saldada esta situación entonces por el momento. Ahora retomemos lo que es el... Ok. Perfecto. Retomemos lo que es el... En nuestro ejercicio estábamos resolviendo un problema. Les voy a... Compartir la pizarra nuevamente. Aguárdenme un momento. Bien, entonces vamos a utilizar este Jamboard. Ahí está. Lo que estoy compartiendo en la pantalla, ¿no? Decía clase del 17 de marzo. Bueno, el ejercicio estaba a medio resolverse. Vamos a tratar de completarlo ahora en estos minutos. Es un ejemplo de viga conjugada. El método de viga conjugada, como hemos visto en la teoría, lo que hace es convertir el problema de la viga real en una viga equivalente llamada conjugada, la cual es cargada con el diagrama de momentos de la viga real. Es un poco extraño, pero lo que hay que hacer entonces es construir el diagrama de momentos de la viga real, por ahora aprovechando que son vigas isostáticas, como la que ven acá. Esta es una viga isostática que tiene un apoyo fijo en A y tiene un apoyo móvil en B. Entonces, esta es una viga isostática. ¿De acuerdo? El método permite calcular deflexiones. En este ejercicio se pide la deflexión angular en el extremo C, o sea, tita C. Y nada más, solo tita C se está pidiendo. Pero se podría calcular cualquier deflexión a lo largo de la viga, sea esta deflexión vertical o deflexión angular. Entonces, habíamos empezado ya a plantear el ejercicio. El diagrama de momentos lo tenemos acá. Estos valores numéricos los hemos calculado ya en la clase anterior. Entonces, tenemos coincidente con la carga puntual de 8 kilonewtons, tenemos un momento positivo de 7.5 y justo en el sector del apoyo tenemos un momento de menos 25. Por lo general, estos diagramas de momentos en isostáticas los veían ustedes volteados, es decir, los negativos arriba y los positivos abajo. Probablemente. Es así como, por lo general, leemos estos resultados o analizamos estos diagramas. En el propio SAP, cuando le pidamos diagramas de momentos, vamos a ver que el negativo va a aparecer arriba y el positivo abajo. Es simplemente un acuerdo que se ha hecho entre todos y así es como se expresa esto. Pero, para el método de la viga conjugada, conviene usar un gráfico más parecido a como lo hacemos en matemáticas. Positivo arriba, negativo abajo. Más sencillo. Así es como lo estoy mostrando. Entonces, acá veíamos las ecuaciones para el diagrama de momentos. Pueden revisar la pizarra o la clase anterior para esto. La viga conjugada la tenemos aquí. Vean ustedes, se carga la viga conjugada con el diagrama de momentos. Este 7, 5 y este 25 negativos, fíjense cómo aparecen acá. Pero ahora, como carga, lo que estamos viendo acá ya es la viga conjugada. En vez del diagrama de momentos no más, lo que tenemos es el diagrama de momentos dividido entre EI. Porque es una carga de momento. O sea, el método pide momento dividido entre EI que entre como carga. Aquí está. Entonces, 7, 5 entre EI y menos 25 sobre EI. Las flechas indican simplemente si la carga es hacia arriba o hacia abajo. Y claro, tiene que ir hacia arriba a la parte positiva y hacia abajo a la parte negativa. Ahora, ¿qué pasó con los apoyos? Entonces, para pasar un apoyo fijo en el extremo de una viga real a la viga conjugada en el mismo lugar, en el extremo, el apoyo fijo no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con el apoyo B? Aquí le estamos llamando B'. El apoyo B es un rodillo y se cambia por una articulación. Y finalmente, el extremo C, que aquí le estamos llamando C', era libre. Y la regla es que un extremo libre se vuelve empotramiento. ¿Verdad? Bueno, entonces ya tengo los apoyos y tengo las cargas. Y es como si estuviese empezando un problema nuevo. Nos olvidamos de la primera parte del ejercicio y es como si estuviésemos empezando un problema nuevo. Yo tengo una viga estáticamente determinada, una isostática, con apoyo fijo, articulación y empotramiento. Con estas cargas un poco extrañas, esta carga triangular hacia arriba, esta carga triangular hacia abajo y esta carga parabólica, cuadrática, hacia abajo. En esas condiciones, debo resolver la estática de esta viga. ¿Qué necesito saber? A ver, como es una viga isostática, yo puedo calcular las reacciones, puedo calcular los momentos, los cortantes, tal como aprendí en isos. Pero en este ejercicio en particular nos están diciendo, calcule la deflexión angular en C. El método de la viga conjugada indica que la deflexión angular es igual al cortante en la viga conjugada. O sea, yo tengo que buscar esta VC que está aquí. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, es como si me dijeran, obtenga esta fuerza vertical VC que llegaría a ser la reacción en el extremo C. Usted tiene una viga isostática con estas características. Simplemente quiero que me diga cuánto vale la reacción vertical en C. Nada más. Esa reacción vertical en C numéricamente es igual a la deflexión angular del punto C de la viga real. Reitero, la reacción vertical en C en la viga conjugada equivale a la deflexión angular en C en la viga real. O sea, que con esto daríamos solución al problema. Hasta aquí habíamos llegado en la última clase en la que analizamos este problema. Lo que vamos a hacer ahora es terminar. Para terminar, les había pedido que resuelvan esto. Entonces, por favor, ahora necesito los resultados. Es un problema de isostáticas. Un poco difícil. Sí, pero es un problema de isostáticas al final de cuentas. Difícil lo vamos a poner entre comillas, ya. Es por esta carga cuadrática principalmente la dificultad. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Por lo general, cuando uno tiene articulaciones, el camino más sencillo es dividir su problema en una parte, como esta que estoy tratando yo de dibujar. Ahora, más o menos, esto es así, con mi carga hacia arriba y la carga hacia abajo de este lado. Los valores importantes, 75 entre EI y por acá, menos 25 sobre EI. Entonces, estoy dividiendo la viga en dos pedazos, en dos partes, una hasta la articulación, desde A' hasta B', y la otra desde B' hasta el final. O sea, la otra parte vendría así, a mi articulación. Y aquí está el empotramiento. Esto es B' y esto es C'. En este lado, todo comienza acá, de esta forma, y el diagrama es más o menos así, apuntando hacia abajo. Y este valor numérico es 25 sobre EI. Así vienen nuestras, eso se puede hacer, quiero decir, ¿no? Ahora, las reacciones. Evidentemente, en este lado va a haber una reacción vertical y es probable que en la articulación también voy a poner la reacción aquí, así. Si eso es así, ¿no? En el otro sector debería de ser, debería de obtenerse esta misma fuerza pero en sentido opuesto. O sea, estas dos son iguales. Y aquí tendríamos en el empotramiento una reacción y un movimiento. ¿No es verdad? Entonces, la forma de resolver este problema tendría que ser esta. ¿Dónde está la pregunta que se ha hecho? Está del lado derecho. O sea, lo único que nos interesa de toda esta viga es el lado derecho. Específicamente esto es lo que estoy buscando. Entonces, si yo pudiese de una vez ir al lado derecho, estaría muy bien. ¿De acuerdo? El problema es que acá tengo tres incógnitas descontando que hay una horizontal que es cero. Entonces, en total hay cuatro fuerzas desconocidas y solo tengo tres ecuaciones de la estática. O sea, el lado derecho, que es justo el que me interesa, no voy a poder resolverlo directamente. Primero voy a tener que ir al lado izquierdo. Entonces, tendré que calcular qué cosa específicamente. Esta distancia, esta fuerza. Fuerza B. A ver cómo le llamamos esto. B, B le voy a llamar. Entonces, yo quiero saber cuánto vale esta B, B. Y esa misma fuerza la voy a trasladar aquí. Una vez la tenga en el lado derecho, ya es fácil resolver el problema porque solo voy a tener dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿No es verdad? Entonces, ese es el plan. Me pueden dictar el valor de B, B, por favor, a alguien que haya resuelto ya esto. Como es solamente cálculo de fuerzas verticales, no se necesitan momentos. Entonces, basta con sacar la resultante. Aquí yo voy a poner otro color. La resultante de la carga triangular está por aquí, hacia arriba. Y hacia abajo tengo una resultante que está más o menos por aquí. Entonces, suma de todas las fuerzas en la vertical tiene que dar cero. Voy a requerir estas resultantes de los triángulos y sacar B. ¿Alguien tiene el resultado para esta fuerza B? No. Vamos trabajando en la clase entonces, por favor. Vamos todos calculando. Este es un ejercicio de estática básica, ¿no? De isoestáticas. Cálculo de la fuerza B en la articulación. Yo estoy suponiendo que apunta hacia arriba, pero tras que resuelva vamos a ver el resultado. ¿Todo el mundo me entiende el planteo? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Ok. Vamos calculando BB, por favor. Gracias. 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 A ver, vayamos anotando resultados. Por ejemplo, estas resultantes vamos a requerir. ¿Esta resultante cuánto da? Esta que está pintada en un color amarillo, mostaza, no sé qué es esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Yo necesito que todos calculen, que todos calculen. Puede que no sea muy cómodo mientras están en línea, pero necesito que todos calculen. Este es un ejercicio básico de isostáticas. Calcular la resultante de una distribución triangular es algo muy sencillo de calcular. Yo voy a convertir el paso a paso de este ejercicio en un formulario en Google y se los voy a dejar para que ustedes vayan colocando sus respuestas. De paso, quiero que vean cómo voy a hacer las evaluaciones. De manera de hacer este ejercicio, quiero que vean cómo voy a hacer las evaluaciones cuando trabajemos en línea. Ya hemos indicado que los exámenes van a ser hechos de forma presencial aquí en el campus, pero algunas evaluaciones por poco puntaje las vamos a hacer en línea, con formularios Google, como se estuvo trabajando durante este tiempo. Ya, entonces voy a detenerme acá en la clase, ¿de acuerdo? Todos tienen que resolver este ejercicio, todos. Ya, yo voy a habilitar un formulario para que ustedes coloquen sus respuestas, simplemente. Y esto lo voy a hacer para el arranque de la clase de mañana. Ya, entonces mañana, en cuanto nos conectemos, les habilito el formulario para que ustedes puedan llenar sus resultados. ¿Qué cosas vamos a poner? Por ejemplo, que me digan cuál es el valor de esta fuerza. ¿Cuánto vale eso? Que me digan cuánto es el valor de la fuerza BB, perdón, de esta resultante. ¿Cuánto es BB? Y luego, ¿cuánto es BC? Todo completo. ¿Me dejo entender? Entonces, tienen de hoy a mañana para resolver el ejercicio. Háganlo realmente, vale la pena. Y mañana solo se limitan a copiar. Necesitan unos cuantos, un par de minutos para copiar al formulario y mandármelo. ¿Ya? Eso, ¿me entienden todos? Básicamente, resolver el ejercicio es lo que importa de hoy a mañana. Nada más. ¿Ya? Ya, jóvenes, aquí yo me voy a detener. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Un aviso adicional. Mañana yo voy a hacer una primera clase con SAP. Así es que, los que gusten, preferentemente ya estén con su SAP instalado para poder hacer algunos cálculos. Por ejemplo, este mismo ejercicio. Lo vamos a introducir. ¿Ya? Eso es. ¿Ya, muchachos? Nos detenemos acá, entonces. Buenas tardes y hasta el día de mañana. Gracias. Hasta luego, Viniciel. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.